La obra deja de ser un tema y tampoco es un mito, es un material artístico que va surgiendo del escenario y de la improvisación. Y ahí fue donde de pronto volvimos a buscar a Enrique Buenaventura, porque la palabra de Buenaventura es una palabra que es contemporánea, que habla del tema pero en una forma donde, como siempre los textos de Enrique, se sabe quién lo dice, a quién se lo dice, para qué, cómo. No es algo así como impersonal, como hablando de los pueblos nativos desde afuera, o pretendidamente desde ellos, desde la voz de ellos, sino ya la voz del poeta contemporáneo, un gran pensador del pensamiento latinoamericano. Entonces volvió a surgir y allí está ese poema que se llama Tierra Adentro. Se crece como una vegetación en lo oscuro, se multiplica como una población en el lodo. Se pulula como un hervidero de gusanos, se palpita como un pulso blanco en el agua verde. Que es el poema de Buenaventura, que se canta al principio de la obra, con una música bellísima, de Juan Carlos Maya, que viene trabajando con el TEC desde hace mucho tiempo, que le pone música a la poesía de Enrique, y él dice que la poesía le dicta la música, y es verdad que la música que él inventa hace que uno hasta entiende mejor el poema. No es una música que va a contrapelo de la música, de la palabra hablada, de la poesía, sino que la resalta y la enaltece. Por eso se llama Tierra Adentro. Bestia no más, lenta, ciega, ronca, profunda, incontenible bestia. El Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura, los invita a todos los jueves, viernes y sábados de septiembre, a las 7 y 30 de la noche, Tierra Adentro, los esperamos.